Música 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 Yo les digo buenos días chicos, digo que sepáis que mañana os toquéis... ¿Qué cantáis ahí? Mañana todos Whatsapps. ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Chavales! ¿Qué tal? Miren la pelota, vamos chicos. ¡Fuera! ¡Gracias! 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 La biblioteca, señor. ¡Vale, Ibra! ¡Venga, Ibra, quítasela! ¡Vale, Ibra! ¡Venga, Ibra, quítasela! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Ibra! ¡Vale, Ibra! ¡Vale, Ibra! ¡Vale, Ibra! ¡Va! ¡Vale, Ibra! ¡Vale, Ibra! ¡Vale, Ibra! Gracias. 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 Pues ya vamos. ¡Vamos, Silas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ... ... ¡Señor! ¡Vamos, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pues unido! ¡Abru! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frenta! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Dentro! ¡Va! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.